Tomó por sorpresa a diferentes sectores de la sociedad la salida de Danilo Rueda del Gobierno Nacional cuando se venía desempeñando como alto comisionado para la paz. Para un sector del Congreso de la República era urgente el cambio para que se pueda avanzar en las iniciativas de paz. La salida de Danilo Rueda de la oficina del alto comisionado para la paz es crónica de una muerte anunciada. La paz total estaba en una triple crisis. Una crisis legislativa, no había un marco jurídico, no hay un marco jurídico para el sometimiento, solo está lo de procesos de paz. Dos, una crisis de los procesos de paz, tanto el ELN como el autodenominado Estado Mayor Central. Y tres, pues una crisis de seguridad que se traduce en una crisis de legitimidad de la paz total. Esa triple crisis confluyeron y terminan con la salida de Danilo Rueda. Llega Boti Patiño, un hombre que tiene la memoria de lo que ha sido este gobierno de Gustavo Petro en materia de paz y que conoce este tema bastante a fondo. Dos recomendaciones. Una, si se canta no silba y si se silba no se canta. Hay que decirle a Boti Patiño, o se dedica a coordinar los diálogos o es el soporte técnico de los equipos. Pero no puede hacer ambas cosas, que ese fue gran parte del fracaso de Danilo Rueda. Y lo segundo, pues hay que hacer una evaluación profunda y saber el estado hasta dónde está dispuesto. Y resolver una pregunta, ¿cuál es el tiempo? Si este es el tiempo en las negociaciones, o toca dejarlo para después. Y con eso evaluar cada uno de los procesos y saber qué vamos a hacer en temas de sometimiento. En su reemplazo llega Boti Patiño, un hombre cercano al gobierno nacional y conocedor de los avances en los diálogos con los grupos armados y regulares como el ELN y las FARC. Se espera desde Nariño que haya avances significativos en las mesas de concertación.